Le damos la bienvenida al intendente de Trenquelau, que es la Miguel Fernández, radical, precandidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, por el sector que encabeza Patricia Bullrich. También con la ilusión, con las ganas y con la fuerza de cambiar un poco la historia de esta provincia y, sin lugar a dudas, del país. Esperemos con qué resultado, pero evidentemente hay todo un equipo atrás que respalda ciertas ideas. Miguel, ¿cómo le va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, saludan, ¿cómo andan, intendente? ¿Todo bien? Gustavo, buen día. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien. Bueno, trabajando, ¿no? En este sueño de llegar a la gobernación. Sí, por ahora trabajando en la Muni. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, se combina todo. Sí, sí, por ahora seguimos en funciones y con la diaria, con la vida del intendente. Y dentro de unos días tomaré licencia ya para abocarme de lleno y a fula a lo que es recorrer el interior de la provincia, seguramente. Ya que lo tengo, primero le saco una local, porque yo recorro mucho el país y la verdad que la seca ha pegado tanto, no tanto. Tantos problemas en el campo argentino. Usted es el intendente de una de las zonas productivas más importantes del país. Ahora está lloviendo un poquito más, la cosa empieza a cambiar, pero evidentemente las consecuencias se hacen sentir, ¿no? Sí, sin duda. Tengelauken, gracias a Dios, ha sufrido la sequía, pero no en la misma magnitud que muchos municipios, incluso de la zona, ¿no? Esto habla un poco de lo heterogéneo que ha sido esta situación. También nos pasa con la lluvia intensa, que a veces es mucho en un lado y poco en el otro. Pero bueno, hemos podido, gracias a Dios, en nuestros distritos, si bien ha tenido impacto, sin ninguna duda, no tener el mismo impacto que otros municipios como Villegas, por ejemplo, o digo, por poner algo más cerca, ¿no? Pero sin ninguna duda que ha sido muy duro esta situación. Yo quiero, bueno, yo amo su ciudad y otras ciudades cercanas, ¿no? Qué lindo sería el país si volvemos a la alegría de los banquitos en la puerta de las casas, intendente. Qué lindo. Yo me emociono cuando voy a Tengelauken y a otros lados donde está la gente que todavía... Imagínese, uno vive acá en esta selva de infierno, ¿no? Y ahí en su ciudad todavía hay tiempo de salir a tomar unos mates entre vecinos, que los chicos andan en bicicleta. Qué locura. Mirá, la foto... La foto que te muestra eso es la plaza de Tengelauken. Nosotros el año pasado inauguramos una remodelación integral de la plaza, una plaza mucho más moderna, más cívica. Y vos ves que la gente viene con las reposeras a tomar mate a la plaza. La plaza está llena. Los pibes se sientan en el cordón cuneta a charlar, a tomar mate, escuchan música, no joden a nadie. Los problemas que tenemos todos los días, que los perros, que las motos, que los ruidos del escape, lo cotidiano, ¿no? Pero acá todavía se vive. Se vive bien. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ahí, digamos, uno de los problemas más serios que tiene usted es obligar a la gente que se ponga el casco. Porque vio que no, es difícil. Ha bajado la tasa de uso de casco, pero igualmente Tengelauken tiene una alta tasa de uso, lo que se maneja muy mal. Y usan ese medio casco, que es una sandía, que si tenés un hecho realmente impactante no te protege nada. Pero hay como todavía una voluntad que se ha ido perdiendo en alguna medida, sobre todo porque ha cambiado. La ciudad creció, mucha más gente se mueve en moto, a veces la que maneja va con moto y los tres pibes atrás van sin moto, los dos pibes en el medio como a un sándwich, y eso no ves, y no hay casco para chicos. Y es parte de la problemática del crecimiento de las ciudades que se hacen grandes y no tenemos movilidad urbana como colectivos, por ejemplo. Entonces, hay que entender la dinámica de la sociedad. Pero todavía el casco se usa. Sí, sí. Me decía, lo interrumpí, perdón. No, 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 eso que te decía que todavía la cultura del casco se usa, cuesta, hay que estar muy atentos. Los policías de tránsito realmente siempre están con el mismo tema. Hay que entender, a veces hay una línea muy delgada, ¿no? Entre lo que pasa en la vida real, que la gente tiene que subirse a la motito porque no tiene otro medio, y entonces hay que tener ahí un poco de cintura como para manejar la situación sin que haya riesgos. Intendente, lo tengo aquí a Raúl Ovasquez que le quiere hacer preguntas a nivel provincial y a nivel nacional, pero cuéntame cómo es ser intendente radical en una provincia con Kicillof de gobernador, bueno, con el peronismo, es muy complicado, ¿no? Es realmente difícil, hay que ponerse al hombre esa mochila, ¿no? A mí me ha tocado tener la responsabilidad y el honor también de conducir el foro de intendentes radicales de la provincia, somos 32 intendentes radicales, uno del conurbano y el resto del interior de la provincia, y me ha tocado muy de cerca todo lo que es negociación de presupuesto provincial, gestión de fondos, de programas, un ir y vuelta, hemos tenido, tengo una relación habitual con el gobernador y con los ministros, y por supuesto con tensiones, con acuerdos, con dificultades en el cumplimiento de los acuerdos, es una... la vida del intendente es lo cotidiano, ¿no? Este... es el día a día, el atajar penales, es el que está siempre a disposición del vecino, hoy a la mañana abrí la puerta de casa y veo una nota de gente quejándose por los ruidos molestos de los boliches que no lo deja dormir de al lado, eso quizás en Merlo no pasa, ¿me entendés? Exacto. Este... y somos una ciudad de 50.000 habitantes, entonces estamos muy encima de la diaria y te obliga a tener esa flexibilidad para gestionar con el gobierno provincial, que no siempre es un lecho de rosas, hay mejores y peores días, mejores y peores años, este... pero estamos en permanentemente contacto, ¿no? Yo creo que hay que cambiar muchas cosas de la provincia, y para eso estamos en esta campaña y con esta propuesta, ¿no? Pero... es... es... día a día, este... no es fácil, ¿eh? Me imagino, intendente, ¿cómo le va? Rol Vázquez lo saluda, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Antes de meternos, si se quiere, en lo que es la política en sí, me gustaría... usted como radical, digo, se ha dado en la coalición que usted conforma, obviamente está muy claro que usted va con Grindetti por el lado de Patricia Bullrich, y seguramente se disputarán el lugar junto a Diego Santilli y Pose por el lado de la reta. Hay una polarización interesante y que creo no va a salir de ahí. Ahora mi pregunta, como radical, ¿por qué cree usted que no hay ningún radical en la elección, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Usted dijo recién, tiene treinta y pico intendentes, ¿por qué no hay radicales peleando? Más allá de que se habló en algún momento de Facundo Manes, ¿pero por qué no han llegado a la pelea de los radicales, no solo con un partido histórico, ¿no?, sino con seguramente mucha presencia en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esta polarización es tan del pro y no tanto de los radicales? Porque, a ver, mi lectura es la siguiente, tener un candidato gobernador potente, no un testimonial, ¿no? Digo, un candidato gobernador que mida y que tenga potencialidad para ganar, requiere de un trabajo que lleva tiempo. No es, por supuesto, puede aparecer un iluminado, te puede aparecer un Raúl Alfonsín versión gobernador, y tenés allanado el camino, pero eso no es lo que ocurre habitualmente, o no es lo que nos está pasando. Entonces, esa construcción de un candidato tiene que ver con algunas cuestiones. Nosotros, cuando en el 2015 florece o reflorece el partido, teníamos cinco intendentes, hoy tenemos treinta y dos. Ahora hay que capitalizar eso, esos treinta y dos intendentes, para, eventualmente, intendentes que tengan vocación de querer tener el rol de candidato gobernador. Y eso, como tenemos mucha presencia en el interior, a veces, en los medios, en los grandes medios, no tiene esa presencia el intendente del interior, a pesar de tener excelentes gestiones o ideas sumamente potentes. Entonces, hay un problema de posicionamiento, hay un problema de construcción política, hay un problema también de desvío, que los intendentes aman ser intendentes, y entonces, dice yo, quiero seguir siendo intendente. Un intendente neto que tiene cuatro o cinco mandatos, y dice, ¿no queréis de gobernador? No, quiero seguir siendo intendente, porque les gusta la gestión del territorio. Entonces, los que hacen política de cercanía, quieren seguir haciendo política de cercanía. Entonces, hay que cambiar algún chip, de que también tenemos que tener dirigentes que tengan visibilidad, potencia, ganas, para poder asumir ese rol, pero además ser competitivos, no testimoniales. Hoy no lo tenemos, lamentablemente es así. Entonces, bueno, estamos en este camino, que como alternativa, eso es un binomio del lado positivo, tenemos una enorme oportunidad de poder mostrar en los hechos un cambio en la provincia. Y este binomio que formamos con Néstor tampoco es casual. Néstor representa el conurbano, representa al PRO, por supuesto, y nosotros venimos a representar con el radicalismo la visión del interior, que son visiones complementarias. Y es, no digo que es la primera vez, porque hay algún antecedente que no fue exactamente a este, pero es la primera vez que hay un binomio integrado por intendentes, uno del interior y uno de capital, o del conurbano, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la fórmula de ustedes habla de territorialidad, sin lugar a dudas, a diferencia de Santilli, que tiene mucha gestión, pero no en la provincia. Pero más allá de esto, yo creo que le quiero preguntar, no sé si usted coincide, por un lado tenemos a Horacio y a Patricia, como diría un amigo de un canal de colega, tirándose con de todo. Yo no sé hasta dónde esa discusión dialéctica puede llegar a dañar al espacio. Y yo no veo esto en la provincia. En la provincia veo posiciones distintas, como usted dice, nosotros tenemos más territorio, la otra fórmula tendrá lo suyo también. Pero da la sensación que en provincia, junto por el cambio, entiende que el que gana conducirá y el que pierde acompañará. ¿Por qué esto no pasa a nivel nacional? Y habría que preguntarle a Horacio y a Patricia. Claro, claro. Quizás la iglesia no... Pero me imagino, con esa respuesta me dice que a usted también le preocupa. No, claro que me preocupa, porque hay que estar muy atentos a no desperdiciar una oportunidad y un hecho político que se está dando, digamos, donde juntos por el cambio sumado prevalece. Hay que darle más profundidad, más potencia, más programa a lo que son tendencias hoy. Entonces, bueno, yo estoy siguiendo atentamente los estilos, las discusiones. Por supuesto, se amplifica mucho en los medios nacionales esto. También el Frente para la Victoria o como se llame, unido por la patria y demás, tiene sus enormes entuertos, inconsistencias también. Y habrá que ir trabajando en estos próximos 45 días. En la provincia, por lo mencionado recién, con Gustavo nos conocemos hace mucho tiempo, digamos, como intendentes, él tiene su estilo, él tiene también una mirada que es la del conurbano. Y estamos muy enfocados en lo que le pasa a la provincia. En algún momento el gobernador planteó el tema del desdoblamiento, porque el argumento era discutamos la provincia. Y nosotros estamos en eso. Hay que discutir la provincia, porque se viene siempre proponiendo, prometiendo, reformas estructurales estructurales de la provincia que no llegan. Y los problemas siguen siendo los mismos justamente porque no se producen esos cambios estructurales que necesita la provincia. Y que en el interior los conocemos muy bien. Entonces, en vez de discutir nombres, discutir el pasado, descalificar al otro, nosotros, más allá de las diferencias y los estilos, vamos a proponer justamente qué vamos a hacer en la provincia o qué le proponemos a los bonaerenses. ¿Usted sabe, intendente, que está muy claro que no sé si será la primera vez en la historia o no, pero hace mucho tiempo que no hay un binomio de intendentes que uno sea de ambas, por decirlo así, y el otro sea del interior. Eso me parece interesante. Dualde Romá. Dualde Romá fue el anterior, pero Dualde no era intendente en ese momento. Había sido, pero no era en simultáneo. Hoy, Néstor y yo somos intendentes en ejercicio. Por eso mencionaba eso de que no es el primero, pero el anterior fue Dualde Romá. Sí, pero no deja de ser un binomio, si se quiere, histórico, esta cuestión de plantear, como usted bien dice, las cuestiones centrales y el complemento de lo que sucede o de las necesidades que hay en el interior, donde seguramente el Estado llega un poco menos y si es un poco más difícil. Me gustaría saber, desde su punto de vista, por supuesto, qué los diferencia de Santilli y Pose, más allá de que tienen un buen trato, yo me imagino que Pose y lo debe tener presente de compartir justamente el foro de intendentes radicales y demás. Más allá de eso, seguramente hay una diferenciación desde el punto de vista de lo político entre ustedes y Santilli y Pose y no le voy a preguntar más allá de esto de lo que sucede siempre, preguntarle si usted es Alcon o Paloma, si es de izquierda o derecha, me parece que eso se lo dejamos a Patricia. Atrasa. Atrasa. Yo creo que en ese sentido Patricia y Horacio siento que atrasan cuando plantean eso, pero me gustaría cuáles son las diferencias porque es interesante saber qué va a votar la gente más allá de una cierta nacionalización que puede haber en esta interna, ¿no? Si nosotros fuéramos un buen vino, que creo que lo somos, nos definiríamos como un blend, un muy buen blend, que es un buen blend que tiene equilibrio. La problemática del conurbano es muy diferente a la del interior, pero lo del interior que parece como menor, tengamos presente lo numérico, el interior de la provincia representa seis millones de habitantes y son 111 municipios de los 135 que tiene la provincia y es un área absolutamente imprescindible para la productividad del país y de la provincia y generadora de recursos, no solamente lo agropecuario. Entonces, semejante potencia no puede no estar en el debate. Siempre, como todo se resuelve en el conurbano y en los grandes centros, como que el interior queda olvidado y bueno, cuando llegue el momento veremos qué hacemos. Hoy hay una presencia activa y ese es mi rol en este binomio y pretendo, obviamente, llevarlo adelante porque me siento parte absoluta de esto. Entonces, ¿cuál es el rol? Este. Que el interior tenga visibilidad, presencia, que lleguen las políticas públicas al interior que tiene enormes problemas de infraestructura, de conectividad vial, digital, lo que es educación, todo nos queda lejos, pero viven 6 millones de personas, son la suma de Córdoba y Santa Fe, o sea, se entiende la magnitud del interior, es 3 veces Mendoza. Sí, sí. Entonces digo, y eso lo representamos nosotros, no descalifica ni a Santini ni a Posse, pero quien represente ese blend perfecto es nuestro equipo. Ahora, dentro del foro de intendentes radicales seguramente se van a disputar el apoyo, usted y Posse, de los intendentes radicales, ¿no? ¿Quién ganará ahí? Obvio. Obvio. ¿Quién ganará ahí, no? Esa es una interna de la subinterna, no sé. Hoy estamos alineados, yo diría, de los 32 intendentes, 24, estamos con Patricia, y a Néstor y acompañándome, otros están más al lado, más cerca de Gustavo y otros han quedado ahí en el medio por muchas cuestiones distintas, algunas de armado local, mirá, no me metas en este de pelote porque yo tengo armado y tengo a todo el pro adentro, entonces no sé con quién jugar, como no se habilitaron las listas en B corta, eso ha generado algunas tensiones y hay algunos que están en el medio, ¿no? Y que probablemente tengan su estrategia local que no va a ser ni con uno ni con otro, sino con los dos, repartiendo boletas, bueno, cada uno ir a defender ahí los locales de una manera distinta. Pero la mayoría de los colegas intendentes acompañan esto. Intendente, bueno, un placer, como siempre, charlar con usted, le deseamos la mejor de las suertes y ya veremos cómo termina esta historia. Bueno, habrá que seguir trabajando. Les agradezco mucho el llamado. Abrazo grande, intendente, muchas gracias. Ahí estaba Miguel Fernández, intendente de Trenquelauken, precandidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, acompañando a Néstor Grindetti, en el sector que encabeza a nivel nacional Patricia Bullrich, bueno, un hombre del interior con territorio en esta pelea. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.